Estamos haciendo ya el tercer encuentro, en este caso presencial del taller de enseñanza por competencias que pertenece al primer módulo de nuestra segunda corte de la Diplomatura Superior en Docencia Universitaria en Ingeniería. En este caso está a cargo, en la actividad de cargo de la docente Anaíma Staché, que es una profesora de la Universidad de la UBA, doctorada en Letras y bueno, tiene la particularidad de que ella, además de trabajar en el área disciplinar de la enseñanza, trabaja como asesora pedagógica para las carreras de Ingeniería de la UBA. ¿Qué conceptos están reforzando en el marco de esta enseñanza por competencias? Bueno, justamente nosotros las carreras tecnológicas de Ingeniería están cruzadas por un proceso que se viene gestionando a nivel nacional hace un tiempo y por recomendaciones del CONFEDI y a través también de distintos lineamientos del SIN, se busca que las carreras de Ingeniería pasen de un esquema, de un plan de estudio y de unos programas de las asignaturas centrados en el estudio, de centrados en el contenido, que es lo que tradicionalmente nos graduamos todos hasta ahora, a un esquema centrado en el estudiante, donde además del contenido, se utiliza el contenido para que el estudiante adquiera ciertas competencias que están como tabuladas y bueno, se espera que el cambio de eje impacte también en las aulas, no solamente quede en un cambio de un plan de estudio de un programa de asignatura y para eso los docentes nos tenemos que capacitar continuamente para poder, bueno, trasladar esto que es una idea macro que surge desde distintos lineamientos mundiales, se escriben en los planes, se devuelcan en los programas de las asignaturas y necesitamos llevarlo a la aula. Y bueno, eso es parte de este proceso de capacitación docente. Secretario, nos decía que es la segunda corte de la diplomatura, ¿cómo marcha el dictado de esta propuesta de formación? Este segundo corte tiene aproximadamente 60 inscriptos y las asignaturas tienen muchos de gente que no había podido terminar la primer corte, pero bueno, tenemos muchos estudiantes nuevos, estudiantes de otras universidades que están pudiendo sumarse a las actividades no presenciales, tenemos un poquito más. La primer corte comenzó previo a la pandemia con un 80% de la planta docente externa, porque buscamos este perfil como el de ANAI, docentes con alta capacitación en aspectos pedagógicos, pero además trabajando en las carreras de ingeniería. Bueno, eso nos lleva a buscar gente de distintas universidades, de Chaco, de la UBA, de Misiones. Y bueno, la no presencialidad, en algunos casos nos facilita que el docente no se tenga que trasladar, también nos permite abrir la carrera al medio. Somos pioneros también la facultad nuestra en esto, no hay muchas carreras de docenso universitario en ingeniería en el país, de hecho es la primera la nuestra. Por lo tanto, es como que tenemos una demanda de gente de San Luis, de Mar del Plata, incluso docentes que están tomando nuestra carrera, por lo menos las actividades que son no presenciales.